Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es Que tu reino venga pronto y tu voluntad también Aquí como en el cielo, que el cielo Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya es la gloria por siempre, el cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuyo es el reino, tuyo el poder Tuya es la gloria por siempre, amén Tuyo es el reino Tuyo es el reino, tuyo el poder El cielo aquí El cielo aquí El cielo aquí Tuyo es el reino, tuyo el poder